¿Serios problemas en los azules? Maki y el Velociraptor se dan un agarrón ¿Quién está bien? ¿Quién está mal en esta situación? Por otra parte, llega el día domingo Una eliminación más El tercer eliminado ya ha sido revelado Duro golpe de Diego Vallesa ¿Que podría dejarlo fuera de la competencia? ¿O qué va a pasar? Pues quédate conmigo Comencemos con este video Hola, ¿Qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor Yo soy Mau y esto es Proyecto TV Pues así es como lo vimos, un episodio más de Exatlón Concluyó el episodio de El Día Viernes Ya es historia Y nos dejó la primer supervivencia Pues del lado de los rojos Los rojos lograron frenar por fin a los azules Después de esa buena racha que habían tenido La verdad es que el equipo azul Logró hacer una buena rebelión Logró ganar unas victorias al hilo Bastante buenas, bastante importantes Para ellos y ojalá y las cosas se mantengan así Ojalá y de aquí en adelante Pues veamos una competencia más pareja Enhorabuena para los azules después de esas victorias Pues en algún momento tenía que llegar la derrota Llegó en esta ocasión Pero lo repito Las filtraciones favorecen muchísimo más al equipo azul Ya tengo un par de videos hablando acerca de lo que se viene para este domingo Pero quédate porque al final o por ahí más adelantito También hablaremos de todo lo que se sabe Así es que entonces amigos pues el equipo rojo logró ganar este primer duelo de supervivencia Eso sí tuvieron que irse hasta los relevos Competencia bastante intensa, bastante aguerrida A final de cuentas el equipo rojo lo resolvió a su favor Pero no todo es bueno para ellos Pero antes vámonos ahora sí Porque para el siguiente episodio ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir el día domingo? Pues vemos los conflictos que hay dentro del equipo azul Donde vemos un agarrón, un encontronazo que hay Entre Maki y el Velociraptor principalmente Pero ojo porque esto podría involucrar a más gente del equipo azul La realidad es que creo que Velociraptor toca un punto importante Obviamente Maki expone sus razones Y ella dice pues que está cansada Que no ha estado en su mejor momento En su mejor versión Que hay un factor de cosas que no la dejan simplemente seguir avanzando Principalmente ella habla y se refiere al cansancio Que ya no puede más Que simplemente está que ya no aguanta A lo que el Velociraptor le responde Pues que todos están así En ese punto pues creo que estoy de acuerdo Maki también ojo que le echa en cara el tema de Lily Le dice también a Liliana le hemos apoyado Cuando haya sentido mal Que bueno que se ha apoyado Pero las razones que expone Pues Maki creo que simplemente No puedes de cierta manera O justificarte completamente ¿Qué digo? De cierta manera Justificar en algún momento Si pierdes y te va mal Pues simplemente decir No se pudo No se dieron las cosas Entiende El hecho de que también Velociraptor Toca el punto donde dice Hay veces que Maki no está ni en la banca O sea como que se aísla ella sola Quiere tomar sus propias decisiones Está acostumbrada a que todo O la mayoría de todo Lo que pueda lograr Y hacer que gire en torno a ella Así lo va a hacer Lamentablemente esta temporada La propia producción Se ha encargado de apapacharla Además Se ha encargado de darle Esa cámara Ese protagonismo Que tanto anhela Siempre en los reality shows Maki Y en esta ocasión La novela que se trae ya absurda Con el tema de Maki y Yawi La verdad es que creo que eso Solamente va a generar Conflicto y polémica Ahora tenemos a un Velociraptor Que de cierta manera Le está poniendo un alto Y dice ¿Sabes qué? Mira todos estamos igual que tú Y yo estoy de acuerdo en eso O sea Aquí todos corren Todos a su manera A mayor o menor fuerza Pero a mayor o menor ritmo También Pero no me cabe duda O sea lo vemos El desgaste que se llevan todos Lo tratan de dejar ahí El hecho de que alguien Empiece a decir No pues que ya no puedo Porque ya estoy cansada Y demás Es hablarlo internamente No está reprochando Al menos es lo que parece Yo si debo decirles amigos En esta ocasión Lo voy a decir tal cual Con todas las letras Yo estoy del lado Del Velociraptor Creo que simplemente Maki es alguien Que está acostumbrada A que quiere O quiere O tener perdón Las cosas como ella quiere Y cuando desee Lo veo así Aquí afuera Lo veo de esa manera No sé A lo mejor estoy mal Déjenme su opinión Aquí abajo En la cajita de comentarios Su opinión es la más importante Porque ahí podemos Compartir y pues Hablar un poco más A fondo de esto Claro Sin ofender a nadie más Todas las opiniones Son bienvenidas Yo lo repito Me quedo del lado Del Velociraptor Y creo que eso De hacer sentir Y lo digo En este sentido No se vaya a malinterpretar Eso de querer hacer sentir Muy especial A Maki De cobijarla De apapacharla De vente para acá Que tú generas polémica Junto con Yagui O sea la verdad Yo si le veo Un mal rumbo A todo eso Pero pues ya veremos Como termina Este desenlace Todos están cansados Creo que es una realidad O sea todos Están cansados Y ha habido gente Que se avienta Una temporada normal Y termina ganando De All Stars Como lo es Koke Por ejemplo Y otros atletas Tanto rojos y azules Que después de su temporada Siguen en competencia Siguen y siguen Y siguen Y creo que el hecho De justificar muchas ocasiones O hablar de cansancio Es natural Es un tema Que se va a dar De forma natural Pero que en algunas ocasiones El ponerlo como excusa Creo que si está Mal abanderada Esa situación Por otra parte amigos Vemos que llega El desenlace De esta semana El desenlace De esta semana Donde se va a ir Un eliminado más El tercer eliminado En esta cuarta semana Recordemos que va A una semana trazada Porque en la primera No hubo eliminación Circuito intenso Circuito complicado Se van a dar otra vez Hasta con la cazuela O sea se van a llevar Al límite La victoria del episodio Del día viernes Puso evidentemente A un azul En juego de eliminación A un azul En riesgo Pero ahora las cosas Van a ser diferentes ¿Por qué digo esto? Ya lo veníamos platicando En videos anteriores Se sabe que el eliminado De esta semana Va a ser un rojo Y vemos a un Diego Vallesa Que se da un duro golpe Ojo Espeluznante momento En que se vive Porque se abre De lleno la ceja Inclusive vemos que ahí Anda con todo el mole Escurriéndole por la cara Como se dice Muy pero muy popularmente Es más me disculpo ¿No? Por esa Esa pues Forma de decirle Ya saben Al molito La sangre O sea Cosas que Aquí en Youtube Y hasta nos censuran Amigos A final de cuentas Vemos que se da un duro golpe Pero pues Diego lo venía haciendo bien Yo venía Yo veía Perdón Diego Que venía compitiendo De buena manera Evidentemente Aquí nos falta Ojo Porque si tú crees Que toda la polémica Ha quedado atrás Ojo Ojo Que ahí viene El tema del porcentaje Y vimos que el Tepa Lo ganó en esta semana Y a quién se lo van a quitar Y si habrá alguna alianza Alguna especie de complot Creo que eso El tema de las polémicas Se da principalmente Cuando es Al momento del porcentaje Porque ya en un duelo De eliminación Con o sin polémica Tienes que salir A dar lo mejor de ti Y ahí es donde Se equilibran las cosas O sea Se equilibran mucho las cosas Porque si a ti te mandaron Porque no te quieren Porque por alguna razón Quieren hacer un complot Confabular en tu contra Tienes la oportunidad Para decirle ¿Saben qué? Yo no me voy a ir Y háganle como quieran Es por eso que el hexatlón Para mí en esa etapa De los duelos De eliminación Se me hace bastante justa Siempre y cuando No tengamos el tema Activo y tan latente Como lo llega a ser Ya en instancias finales De las medallas Porque hemos visto Atletas con una colección De medallas Y ya hemos tenido Escándalos prácticamente Que sacaban las medallas Y que tienen que regalar Y que las transferibles Y que no sé qué Bueno Ahí tenemos situaciones Bastante polémicas A lo largo de la historia Del hexatlón Saludos Pato Araujo Ese es un momento Creo que nunca se va a olvidar Aún así después Ha demostrado Y creo que temporada A temporada Demuestra por qué Ha sido un campeón Hecho y derecho O sea El tema de la puntería A mí cada vez que veo A un pato remontar Se me hace Brutal Le soy muy sincero Creo que ese momento Sí fue muy polémico Y que marcó por completo Lo que podía pasar En hexatlón Pero Hemos tenido otros casos Que ni con todas Las medallas del mundo Se terminan salvando Obviamente hablando En temas de hexatlón Nada más Luego me llaman exagerado Y lo soy Pero bueno amigos Entonces el día domingo Culminaría con la salida De Diego Valleza Según algunas filtraciones Según lo que se sabe Pues un duelo mixto Porque de aquí en adelante Pues el día domingo Estaría ganando La supervivencia El segundo enfrentamiento El equipo azul Irían a un tercer enfrentamiento El cual queda pendiente Aún veremos Si se filtra esa información De quién gana Por completo la serie Y cuántos van Y quiénes van Sería interesante Ver contra quién va Y quiénes son los que están Involucrados En ese duelo de eliminación Pero eso Habrá que esperar Un par de días Un par de horas Depende cuándo Tu veas este video Para tener Una resolución Ya para tener completo El rompecabezas De esta semana En torno a la eliminación Ahora sí amigos Vámonos Nos vemos más adelante Claro si arriba Nos lo permiten Te agradezco enormemente Que hayas llegado Hasta el final De este videíto Yo fui Mau A vuestros proyectos Te deseo que tengas Un excelente Pero excelente Fin de semana Donde quiera que andes No olvides sonreír Adiós Bye 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 Chau Chau